What's up, get up a... Daniel Martín ¿Pero ese no es un cantante? No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No, 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 no Si esta vez aquí fuera, si esta vez aquí fuera Quiero entrar en tu carrito con zapatillas Que no me mire mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia y quiero cambiar ¿Y quién más último? Papá Quiero un poquito de normalidad Vale, eh... ¿Una normal? Una granjita o algo de eso, ¿no? La granja escuela Vale, pues esta nos sirve Buenos días What's up, get up a... What's up Daniel Martín ¿Pero ese no es un cantante? ¿Dani Martín? Pues lo tenemos que cazar, chavales Ok, voy a llevarme un crucifixio Un olinterno Y también un termometrito ¿Dónde están los plomos? Comentadme rápido Voy ya de un... Eh, no lo sé Habla por la radio, Lil, que no te escuchamos Ah, esta, mira, está abajo O sea, la derecha, la entrada a la derecha Ha de estar arriba los plomos, eh Fondo derecha ¿Estás aquí? ¿Encendisteis ya los plomos? Están aquí a la derecha, entonces Está ahí donde está yendo, ¿qué? Claro, si, si, si Aquí hay un armario para esconderse, dos Vale, ya está ¿Dónde estás, satanás? ¿Dónde estás? Por aquí no vuelvas más Danos una señal No me contesta, eh Si tendrán que estabilizar las luces Porque aquí tengo un grado coma uno ¿Ves? ¿Ves, ves, 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 ves Te lo dije, que me daba uno con uno Menos cinco con seis No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No, 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 no ¡Tú, qué fotón, chaval! ¡Mira, mira el libro! ¡Qué fotón! ¡Si no se ve nada! Si estabais aquí fuera, si estabais aquí fuera, no era ataque ¡No era ataque, se ha aparecido! Tú, has salido de aquí, eh, justo de aquí, donde estaba el puesto el crucifixo ¡Temperaturas bajos! Te lo habéis dicho, ¿no? ¡Temperaturas heladas! ¡Me salen humos! ¡Ah! De la boca Boca de patata, por favor Voy a ir a poner un MF y un Dots O sea, por un Dots y un... algo más Una criatura ¿Te llaman? ¿Rin, Rin? ¡Uy, uy, uy! ¿Es un Dots? ¡Qué susto! ¡Ha pasado corriendo por el Dots! Mira, 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 a ver si vuelve a pasar ¿Se ha pegado un sprint, tú? ¡Ha pasado ahí! ¡Tutu, pero que iba... ¡Era todo gracioso! Vale, queda... es Yurei o Oni, ¿vale? ¡Danos una señal! A ver si se vuelve a pasear, tú ¡Mira, mira! ¡Ha vuelto a pasar! ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Ha pasado para allá! ¿Hay Orbes? ¡Está pasando Orbes! ¡Está pasando Orbes! ¿Orbes? ¡Sí, Orbes! ¡Ey, que me ha pasado por el dos! ¡Está corriendo de agarrote! ¡Sí, tí, 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 tí! A ver, le quiero volver a ver Dale, apaga la linterna, Liz Sí, va a atacar, va a atacar, va a atacar ya ¡Que no! ¡Uy! ¡Ha pasado, ha puñado! ¡Ha puñado, viejo! ¡No te pones el tú! Vale, bueno, tenemos que meter Tenemos que bajar la cordura De hecho, Lau tiene la cordura al 39 Y al 36, 61 Tenemos que evitar que el fantasma Atacque utilizando un crucifijo Así que voy a meter el otro, ¿vale? He metido ya el otro cruci, Lau Ah, vale Voy a morir, lo siento ya ahora Voy a llevarme una Voy a abrir, lo siento Voy a llevarme un incienso Y se ataca Voy a ver si le puedo Ahuyentar Para hacerlo de la misión, ¿sabes? De escapar cuando ataca Dios A mí no me hagas el sonido Va a atacar en cero coma, ¿eh? Va a atacar, pero en cero coma ¡Eh! ¡Agua, guagua, guagua, guagua! Voy, 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 voy ¡Ha encendido el guagua! ¡Cataque, cataque! No ataca, ¿eh? Que no puede abrir la puerta Danos una señal Dani Martín Quiero entrar en tu carito con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo La misma historia y quiero cambiar ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, Dios! ¿Y quién más último, papá? Quiero un poquito de normalidad ¡Estoy muerta! ¡Me entiendo acá! ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado la puerta del armario, tú! ¡Me la ha abierto! ¡Se la ha cerrado! Mira, un miembro del equipo Debe escapar del fantasma durante un ataque Me he quedado esperándole Y le he tirado el incienso en la cara Y me he metido en el ese Se viene ¡No! ¡Eh! ¿Te mató? ¡Se la ha comido, se la ha comido! Tío, le he intentado abrir la puerta Y hacer yo ruido para que le dejase atacar a él Pero es que se ha ido todo enfuscado a él, ¿eh? Va a atacar ¡Ya está, ya está, ya está! Acaba, 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 acaba de contar ¡Sí! Tú, eh, no le ha gustado la canción, ¿eh? Se la ha hecho con todo el amor del mundo, tío Bueno, mis señores, pues lo tenemos Viene a ser Dani Martín un... Eh, ¿qué es? Un yurei Un yurei Un yurei Y con esto, pues nos vamos Ha estado bien, oye Hemos hecho dos retos Y una partida normal Con un famoso, tío, ¿eh? Martín, tío Un yurei Un yurei Un yurei Un yurei Un yurei